Es parte de esta sociedad, somos personas que realmente estamos aportando en el ámbito social, político y cultural. Lo importante de este día es decir que sí existimos, exigir también a las autoridades y pedir a las autoridades que haya políticas de prevención y de expansión de las personas de LGB. Todavía se nos cuarta algunos derechos a la salud y a la educación y tenemos que hacer políticas de inclusión. Tenemos que mejorar el diario vivir de las personas de LGB. Son 52 años de revolución a nivel mundial. Todavía en algunos países del mundo son penalizados lo que significa el ser LGB. Afortunadamente en Bolivia hay políticas, pero no en su totalidad que puedan ver el diario vivir de las personas LGB. Tenemos una ley 807 que está desmembrada. Tenemos que trabajar nuevamente con las autoridades superiores para que se puedan modificar y acoplar lo que significa. Este día es un día nuevamente de reivindicación, de lucha, porque las personas LGB estamos presentes los 365 días del año. Muchas gracias por estar presente. Agradecerle al honorable alcalde por estar presente aquí. Y él tiene un compromiso realmente de trabajar en bien de nuestra población. Lamentablemente por circunstancias del COVID hemos tenido que suspender muchas actividades que también la población se tiene que enterar que hay mucha gente LGB que ha fallecido y que está apareciendo en centros de igual manera que con el COVID. Muchas gracias y adelante colectivo TRGB Potosí.